Este es el sueño de la conciencia, un sueño que la conciencia está soñando. La conciencia está soñando toda tu vida, lo que se llama vida. Todas las cosas que te suceden, las cosas que haces y que te pasan, y que haces que sucedan, es el sueño de la conciencia. La conciencia está soñando, soñándote. Está bien, pero lo importante es, ¿estás completamente atrapado por este sueño? ¿Estás completamente sumergido en este sueño? ¿Estás completamente perdido en este sueño? ¿O es posible que sepas que este sueño está sucediendo? ¿Es este un sueño lúcido? ¿Existe la posibilidad de que tu vida no continúe siendo solo un sueño? Gran parte del sueño, por cierto, no es tan agradable. Y para algunas personas, o muchas personas, el sueño es a menudo una pesadilla, y están atrapadas en una pesadilla. Pero puedes haber experimentado en un sueño, cuando estabas en la cama durmiendo, soñando en el sentido convencional, que de repente en medio del sueño te das cuenta de que estás soñando. Eso puede suceder. Muchas personas lo han experimentado. Se llama sueño lúcido, y es bastante interesante, porque entonces dices, Oh, vaya, esto es un sueño. Puedo hacer que suceda cualquier cosa, y nada realmente importa tanto, porque es solo un sueño. Entonces, incluso si ves un monstruo en tu sueño, pero de repente te das cuenta de que estás soñando, el monstruo ya no es tan amenazante. Oh, es un monstruo de sueño, qué interesante. Y cuando dejas de huir del monstruo, usualmente el monstruo se transforma en algo que ya no es amenazante. Entonces, eso es el sueño lúcido. Eso sucede a veces. Pero más importante, existe la posibilidad de vivir lúcidamente, de manera que mientras vives esta vida, y participas en esta vida del mundo exterior, de los sentidos, mientras eso sucede, hay una corriente subyacente de conciencia. Es muy importante para nosotros estar aquí, y familiarizarnos con esa dimensión en nosotros mismos. La dimensión despierta. Familiarizarse con esta conciencia. Y una vez que hayas probado esto, puedes acceder a esta dimensión con mayor facilidad, y desearás acceder a ese estado, que es el estado despierto. Como sabes, cuando se le preguntó a Buda, ¿Quién eres tú? O, ¿Qué eres tú? Él respondió, estoy despierto. De ahí proviene la palabra Buda, del sánscrito que significa estar despierto. Eso es todo. Estoy despierto. Cuando en el Antiguo Testamento se le preguntó a Dios, no recuerdo quién hizo la pregunta, ¿fue Moisés? ¿Quién eres tú? O, ¿Qué eres tú? La respuesta fue, yo soy, o yo soy el yo soy. Y, ¿Qué significa yo soy? Yo soy es la primera persona del singular del verbo ser. Es fácil de olvidar, el ser que subyace a toda existencia. ¿Qué significa tomar conciencia de un espacio? ¿Un espacio silencioso? ¿De qué estás consciente si es silencio? No hay nada allí de lo cual ser consciente. No hay un objeto en tu conciencia. Puedes ser consciente de las palabras. Cada palabra es un pensamiento que se ha vuelto verbalizado. Se ha vuelto sonido, ¿cierto? Eres consciente de una palabra. Eso es un objeto del cual eres consciente en la conciencia. No es un objeto material, pero es un objeto en la conciencia. Eres consciente de las palabras que estoy diciendo. Eso tiene sentido. Pero, ¿Ser consciente de los espacios silenciosos entre las palabras? Eso no parece tener sentido. ¿Por qué no? Porque no hay nada allí de lo cual ser consciente. No hay objeto del cual seas consciente. Es un espacio silencioso. Entonces, si no hay un objeto del cual ser consciente, ¿qué es? ¿Qué significa? La respuesta es muy sencilla. Se llama conciencia de la conciencia. Autoconciencia. En algunas tradiciones de la India se le llama autorealización. Eres consciente de estar consciente. Eres la conciencia que es consciente de sí misma. Que ha despertado completamente. Porque antes de que eso sucediera, esta conciencia siempre se identificaba con algún objeto de la conciencia. Se identificaba con los objetos de los sentidos. Quiero esto. Me gusta esto. No quiero aquello. Debo tener esto. Y se identificaba con objetos mentales, que en gran medida representan objetos físicos. El objeto de los pensamientos y el objeto de los sentidos estaban continuamente identificados con esto, aquello y lo otro. Persiguiendo esto, aquello y lo otro. A esto se le llama el estado no despierto. En otras palabras, estás dormido. No en el sentido convencional, pero sí de una manera muy similar. No eres consciente de ti mismo. Buscas a ti mismo en los objetos de los sentidos y en los objetos mentales. Buscando constantemente encontrarte en las cosas y en el pensamiento. Pero nunca realmente hallándote. Todos están perdidos. Increíble. Buscando constantemente. Buscando constantemente. Buscando constantemente. Buscando constantemente. Buscando constantemente. Gracias por ver el video.